Hola amigos de Texetra, soy Felipe Liscano y hoy estamos con un experto de Kingston que nos va a contar un poco sobre sus productos y la tendencia del mercado. Muy buenos días, soy Jean-Pierre Cecillón, soy director de la región Sudamérica Hispana y como ustedes ya saben, Kingston es una compañía que se caracteriza por dos líneas muy específicas de productos, una línea de productos digitales que encontramos en centenares de puntos de venta que son los productos flash, básicamente los pendrives y las tarjetas son los más conocidos. Que nosotros más o menos hablamos como de memorias. Son las famosas memorias flash, las memorias que almacenan su información y por otro lado las memorias más volátiles, las memorias que van adentro de tu computadora, que es donde nació nuestra compañía, la memoria RAM, que están presentes en cualquier equipo de cómputo, sea un servidor grande en una compañía, hasta la notebook o la PC en casa. Una pregunta, ¿ustedes también trabajan con Apple, por ejemplo? Por supuesto, Kingston de hecho nació en el año 87 y su foco fueron los productos para equipos de marca. Ese fue nuestro primer gran producto que duró durante hasta más o menos mediados de los años 90. Solo fabricábamos ese tipo de memoria, ¿no? Memoria para equipos como Toshiba, como HP, como Dell, como Apple, para seguir el crecimiento del portafolio hacia los productos flash, que son hoy incluso en nuestra región, en Latinoamérica, los más conocidos, ¿no es cierto? Kingston ha adquirido de México para abajo un liderazgo en todo lo que son los pendrives y las tarjetas, pero como les digo, la compañía no nació con eso, nació con las memorias RAM. Claro, y me imagino que además ahorita es todo un reto por la era del post-PC, ¿no? Bueno, en realidad, Kingston es una compañía que tiene bastante suerte, ¿no? Ha ido evolucionando en sus productos y hoy uno habla efectivamente de ahora, de la era post-PC. Nosotros, uno de nuestros fundadores, David Sands, siempre tiene una expresión interesante que dice que el PC no morirá jamás, y él dice simplemente cambiará el formato, ¿no? Y su gran frase es, cuando me dice, ¿estás preocupado con la disminución de la PC? Él dice, ¿por qué? Y muestra su... Claro, es el PC de bolsillo. Y dice, oye, esto es un PC que además habla, nada más, ¿no? Y entonces dice, mira, y además existe una otra cosa que está en la mano mucho de los chicos y de los jóvenes, que son las tablets. Entonces, yo antes vendía para una familia de equipos los PCs, las notebooks, hoy vendo para tres familias. Entonces, en realidad, Kingston se ve bastante afortunada, claro que ha sabido también moverse, ¿no? Ha sabido adaptarse a nichos de mercados muy específicos. Por ejemplo, ustedes y tus lectores seguramente han visto nuestra marca HyperX, que es una marca enfocada al segmento gaming, un segmento súper, súper exigente, un segmento de usuarios que conocen, que saben lo que compran y por lo tanto incluso para muchas familias son referentes, ¿no? Gamer muchas veces es un referente para amigos y familiares porque es alguien que vive muy pendiente de la performance de su equipo. Bueno, Kingston ha invertido fuerte en su línea HyperX, incluso diversificando productos. A partir de finales de 2014, pues nosotros en 2015 empezamos a entrar al mercado con una línea de headsets para gamers. Esa línea va a seguir creciendo. La buena noticia para Latinoamérica es que ahora tenemos incluso productos de costo más accesibles. Nosotros empezamos la línea con productos premium, ¿no? Con productos top de línea y ahora estamos migrando también para completar ese portafolio con productos más accesibles en términos de precio. Algo que para... Básicamente la compañía pensó tanto en Latinoamérica como en Asia, que son mercados más sensibles al precio y que querían también tener el acceso a esos productos. O sea, que ahorita no se va a sentir tanto ese golpe del dólar de cómo está creciendo en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, efectivamente en algunos países, México, Brasil, bueno, mismo en Argentina, ahora que tenemos una devaluación pesada, parte del esfuerzo de compensar esa subida del dólar es que los productos han bajado el precio, ¿no? Entonces, en general el consumidor no nos llega a percibir porque el alza del dólar fue superior a la baja de precios, pero de manera general los precios están más competitivos y lanzar productos más baratos también ayuda a que el consumidor tenga acceso, ¿no? A la tecnología no se quede marginado y pueda avanzar por este lado, ¿no? En un momento como ese también es importante pensar en los productos en nuestro portafolio porque una memoria, una unidad de estado sólido, ¿no? Los famosos SSDs son productos que permiten prolongar la vida de tu PC. Muchas veces uno ya está pensando, uy, necesitaría cambiar mi notebook o necesitaría cambiar la PC de casa y a veces hay una solución mucho más barata que es agregar más memoria o cambiar el disco rígido tradicional mecánico por una unidad de estado sólida que es muchísimo más, agrega muchísimo performance, los resultados son increíbles en términos de performance y a un costo mucho menor que cambiar la PC para esperar tal vez un momento más favorable, ¿no? En la economía de uno para hacer ese tipo de cambio, o sea, lo que nosotros llamamos el lado contracíclico, ¿no? O sea, ayudar en un momento de baja a que los usuarios, tanto en las casas como en las empresas, puedan mantener el valor de su inversión que fue la compra del PC o de la notebook, ¿no? Claro, claro, totalmente es una opción. Ahora, una pregunta, en esta época en que se habla tanto de nube y demás, yo siento que en países como Latinoamérica, digo, en regiones como Latinoamérica, donde la conectividad no es tan buena, todavía sigue siendo una muy buena opción tener almacenamiento que no requiera una conectividad. Sí, efectivamente, la nube es una tendencia que viene para quedarse, ¿no? No hay que tampoco imaginar que eso vaya a tardar mucho, pero tu punto es clave, ¿no? La infraestructura es fundamental para que la nube funcione bien, para que yo tenga un rápido acceso a mis fotos en Facebook, a mis canciones, a bajar una película, a usar un Netflix, lo que es fuera, ¿no? Todos esos grandes servicios que hoy nos ofrece la nube, yo necesito una buena conexión a internet y para eso necesito que las empresas inviertan en una infraestructura que es cara, ¿no? Entonces, lo que nosotros notamos en Latinoamérica es que efectivamente no siempre está esa ubicuidad que promete la nube, ¿no? Porque es lindo tener mis fotos en la nube, es rápido para compartir, etc. Pero si no tengo conectividad, si estoy en la calle y mi teléfono no agarra un Wi-Fi o la conectividad en 3G es baja, no puedo bajar los archivos, entonces eso efectivamente hace que en la región todavía el consumo de unidades como los pendrives sea muy alto, ¿no? Efectivamente son unidades baratas, hoy el costo de esa tecnología, de verdad uno comprar un pendrive de entrada, que hoy son 8 GB, es una cantidad enorme de información, eso vale menos que una barra de chocolate. Pero ya estamos llegando a 256 GB y más, ¿no? Claro, hoy Kingston tiene desde el 2014 en realidad un pendrive de 1 TB y hay planes para tener ahora un pendrive de 2 TB. ¿Cuánta gente compra eso? Muy poca en la realidad, pero eso demuestra sobre todo que no hay un límite en la cantidad de información que yo puedo traer al alcance de mi mano. Como tú decías, no solamente depender del cloud o tener la seguridad que tenga un backup en mi poder, ¿no es cierto? Por cualquier cosa que pase. Claro, el ransomware que ahorita está tan de modo y demás. Entonces, muchas veces hay información sensible que uno no quiere poner en la nube por más seguridad que nos ofrezcan los sitios, yo la quiero tener conmigo. Y hoy la realidad es que el precio de los semiconductores, ¿no? Que son la base de esos productos, son los chips que van y donde está almacenada la información, ha caído tanto, se ha multiplicado tanto su oferta y el precio ha caído tanto que ya, por ejemplo, el producto de entrada está en 8 GB. Y es muy común, mismo en nuestra región, que el consumo sea entre 16 y 32 GB. Claro. ¿No? O sea, esos son los productos. Hasta 64, yo diría que es donde se mueve el grueso del consumo latinoamericano. Pero existen, como tú dijiste, unidades de 256, unidades de 512, de 1 TB y Kingston lanzará este año un pendrive de 2 TB de información. Buenísimo. Bueno, ¿y qué tipo de seguridad puede encontrar en este tipo de pendrives? Bueno, el pendrive que usan la mayoría de nosotros no tiene ningún tipo de seguridad. O sea, así como es muy rápido, también uno tiene que cuidarse porque si yo pierdo ese pendrive, esa información... Qué problema. Claro, puede ser compartida con cualquiera, ¿no? Ya vimos los casos más divertidos, normalmente, las famosas fotos de modelos o de cantantes, o en fin, de gente VIP ahí en posiciones o actitudes que uno no quisiera compartir. Bueno, para eso hay soluciones. Desde el pendrive que tiene una clave, ¿no es cierto?, un simple password de entrada y que te protege contra una intrusión maliciosa o un pendrive perdido que pueda ser usado y reproducido, hasta soluciones muy sofisticadas que normalmente son usadas por fuerzas armadas, por bancos, por abogados, por gente que tiene información realmente mucho más valiosa que el pendrive en sí y que lo que hacen es encriptar la información, por un lado, ¿no es cierto?, o sea, por más que yo abra, para abrir tengo que tener una seña compleja, para esa información quede encriptada, no puedo tratar de ingresar por otra fuente al pendrive para tratar de robarla porque estará encriptada, encriptación incluso hasta de 256 bits, que es hoy de las más difíciles de abrir. Tenemos passwords que protegen contra lo que llamamos la entrada forzada, o sea, uno pone un software que trata de adivinar las combinaciones para el password, sin embargo, eso solo resiste a 10 tentativas, a la décima primera lo que va a hacer es, si uno intenta una vez más va a formatar todo el contenido, va a vaciar el pendrive, no destruye el pendrive pero si destruye la información. Entonces, ese tipo de producto existe, existe en Latinoamérica, es más usado a nivel corporativo, son productos que son vendidos por demanda, no son los famosos pendrives que están en todos lados, pero como les digo, hay de todo tipo, desde una seña, que no es un producto caro, simplemente pongo una contraseña para evitar que alguien entre, hasta un pendrive encriptado que puede ser administrado a distancia por un administrador de base de datos y proteger el contenido de mi pendrive. Puedo incluso borrarlo a distancia. Borrarlo a distancia, sí. Hay muchos productos en términos de seguridad, es interesante en nuestra página www.kingston.com, uno es direccionado y puede encontrar ese tipo de producto y obviamente los puede pedir porque en nuestra región son productos que pueden llegar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Gracias. Perfecto.